El aloe vera gel. ¿Qué hace el aloe vera gel? Recuerden primero que nuestro aloe vera gel es un producto a nivel mundial el único que tiene esa pureza y esa concentración. Nuestro aloe vera gel tiene 99.7% de pureza. Entonces, si hablamos de un producto de tan alta calidad, vamos a tener, lógicamente, resultados espectaculares en nuestra salud y en el cuidado de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué hace el aloe vera gel? El aloe vera gel te va a dar más energía. El aloe vera gel te va a desintoxicar. El aloe vera gel va a elevar tu sistema inmunológico. El aloe vera gel va a hacer que te sientas feliz, te sientas alegre porque es un estimulador de una hormona llamada la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿sí? El aloe vera gel va a ayudar a que tu cuerpo, las partes de tu cuerpo que tengan inflamación se desinflame porque el aloe vera gel hace que tu cuerpo produzca sal y silatos que son sustancias antiinflamatorias. Es tu momento, ¿estás listo para comenzar a cuidar tu salud y tu cuerpo con aloe vera? Empieza hoy mismo y descubre todos sus beneficios.